Las autoridades estatales focalizaron como zona de riesgo por presencia de narcomenudistas a los municipios de Cuotlancingo, Coronango, San Pedro y San Andrés Cholula, además de la capital del estado, específicamente la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas. Luego de los últimos hechos delictivos, el gobierno estatal advirtió que serán más frecuentes los operativos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, en coordinación con corporaciones locales. En conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, afirmó que las ejecuciones recientes obedecen a una guerra entre narcotraficantes que pelean por la Plaza de Puebla. Identificamos desde un principio, es una guerra entre bandas de narcomenudistas y esta zona ya focalizada tendrá un tratamiento especial precisamente para ubicar a este tipo de bandas. ratificamos nuestro compromiso como Estado de continuar cumpliendo con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cuatribando con el gobierno federal en el combate contra la delincuencia. Los índices de delincuencia registrados en Puebla en esta materia son de muy bajo nivel en comparación a lo que pasa en el resto del país. El secretario de Seguridad Pública, Mario Ayón Rodríguez, dijo que por el momento no tienen información certera de que los reos fugados del penal de Cianeguillas en Zacatecas operen en Puebla o que sean los autores de los últimos eventos violentos. En Puebla ya se encuentran estas personas, pero imagínense todos los filtros que tienen que pasar desde Zacatecas para llegar a Puebla a operar, tienen que tener grupos de reacción de ellos mismos o de apoyo que serían fácilmente, yo de ninguna manera hasta este momento he observado que exista alguna liga de esa gente de Zacatecas con lo que está pasando en el Estado de Puebla. Por su parte, el Procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, indicó que tienen identificados a los autores del atentado contra el camión con personal de la Procuraduría General de Justicia, quienes indicó no se trata de narcomenudistas que tienen órdenes de aprehensión pendientes por otros delitos, aunque se abstuvo de detallar más información sobre ese asunto. A su vez, indicó que las autoridades analizan las características de los narcomensajes hallados en los cuerpos ejecutados, los cuales son cotejados con las cartulinas que tiene la Procuraduría General de la República de eventos que corresponden a otros estados a fin de identificar si se trata de los mismos autores. En cuanto a que si hay actividades de una organización o cárter del impuesto que sea determinado o denominado de cualquiera que sea su nombre, creo que las actividades que nosotros hemos observado a lo largo de tiempo y a la fecha nos permiten establecer que el territorio poblano es un lugar en el que esas actividades se han manifestado, pero son las autoridades federales las únicas que podrían decir si esas actividades están asociadas con alguna organización o denominación especial. Las autoridades estatales firmaron un acuerdo para implementar acciones inmediatas y contrarrestar la ola de violencia que se ha registrado en la última semana. En el convenio se establecen operativos y retenes en la zona de riesgo con efectivos del Ejército Mexicano y Policía Federal, así como también la aplicación de pruebas de confianza con el personal de la PGJ para identificar posibles nexos con la delincuencia organizada. Con información de Susana de Los Ángeles, informó para E-Consulta, Genaro Cepeda.